Bienvenidos y bienvenidas a una nueva crítica de soydecine.com en la que vamos a hablarte de uno de los estrenos que llega a Apple TV este fin de semana y para hablarnos de ello tenemos por aquí el señor Iván Zabau directamente desde su trabajo haciendo novillo sin que nadie se entere pero como siempre Iván, un placer tenerte por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, tío, pues sí, siempre así buscando huequecitos para contaros las cosas que voy viendo aquí detrás tenéis una pizarra porque soy, como sabéis, los que nos seguís soy profe así que en el recreo sacando un huequecito para contaros lo que me ha parecido la película de la que vamos a hablar ahora Lo mejor es que siempre intentas como disimularlo y yo vengo aquí a decirlo en plan estás en el trabajo que todo el mundo lo sepa Menos mal que la gente aquí no habla español y no nos escucha Bueno, en este caso vienes a hablarnos Iván de una película documental, no sé si es falso o documental creo que tiene un poquito de todo, que se titula aquí en España La vida de Michael J. Fox y que prácticamente, ahora tú nos dirás, parece que nos habla precisamente de eso, ¿no? de la vida de uno de los grandes actores, sobre todo de los años 80 que tuvimos en pelis como Regreso al futuro, Agárrame esos fantasmas y demás Pues sí, no, no es falso documental, de hecho está basado en... Michael J. Fox ha escrito varios libros sobre su lucha contra el Parkinson y la película está basada en esos libros con la participación del propio Michael J. Fox Tengo que decir que cuando me pediste ver esta película tuve un poco de sentimientos encontrados porque, bueno, es un ídolo de mi infancia digo, se la tenías que haber encargado a alguno de los millennials que tenemos en la redacción que no les toca tan de lleno porque lo he pasado mal, tío he tenido un poco la sensación, incluso peor que cuando vi Val, el documental de Val Kilmer esa sensación de ver a una persona pasándolo mal, con una enfermedad bastante jodida y que, bueno, yo tenía esa imagen de Michael J. Fox, como dices, en los 80, ¿no? tan icónica y la verdad que ha sido duro enfrentarse a este documental incluso aunque él dice que no quiere que la gente sienta pena por él que lo peor que puede provocar el documental es que la gente sienta pena y de hecho es un documental bastante optimista a pesar de lo duro de lo que cuenta, ¿no? yo creo que precisamente, Iván, fue un acierto que lo vieras tú porque, como bien comentas, es un actor que a ti te gustaba mucho y yo creo que al final este tipo de propuestas va destinada a público como tú, ¿no? sí, yo creo que lo van a disfrutar mucho más las personas de mi generación que crecieron con las películas no has nombrado Tim Wolfe, que a mí me encantaban también ese adolescente que se convertía en hombre lobo pero bueno, eso, por contar un poco, es un documental dirigido por Davis Guggenheim que ganó un Oscar por Una verdad incómoda el documental sobre el cambio climático que protagonizaba Al Gore y tal que ha hecho también un documental que a mí me gusta mucho como profe, que es de mi gremio, que se llama Waiting for Superman que está hablando un poco de las deficiencias del sistema educativo en Estados Unidos o sea, que un señor que debutó con Gossip que es una película bastante regular de ficción pero luego se ha centrado más en el documental y me ha gustado mucho la propuesta primero porque es un documental bastante honesto que trata con mucho respeto a Michael J. Fox que no se recrea en el melodrama que intenta ser bastante optimista por propia petición del actor y lo que me gusta, lo que me ha gustado mucho del documental es, hablabas de falso documental pero no, navega un poco entre la ficción y la realidad porque lo que hace es, va contando la historia de Michael J. Fox a veces narrada por el propio actor y entonces lo que hace es, mete escenas de las películas o de las series de Michael J. Fox para apoyar, digamos, lo que está contando esa parte de la historia real entonces, por ejemplo, pues cuenta cómo empezó a salir con su mujer una actriz a la que conoció en el plató de la primera serie Family Ties y entonces sale una escena de los dos actores en la serie que son novios en la serie también entonces, digamos que apoya la realidad con escenas de ficción que cuadran justo con la historia cuando dice, cuando por primera vez leí el guión de Regreso al Futuro entonces sale una escena de una película que él está cogiendo unos papeles y los está mirando entonces, es muy muy original la forma de contarlo y luego lo combina pues con entrevista directa a Michael J. Fox con incluso con momentos en los que él está en rehabilitación con fisios y tal sale alguna vez en la que él va andando por la calle y se cae porque le cuesta mucho caminar entonces, es duro es duro, pero ya digo que te deja un poco él es muy ingenioso Michael J. Fox es un tío muy ingenioso entonces, suelta frases lo que llaman aquí punchlines esa frase lapidaria con mucha ironía y mucho sentido del humor entonces, bueno ese contraste entre que sigues viendo la esencia de ese Michael J. Fox actor de los 80 con ese físico que parece que no cuadra mucho con sus palabras entonces, es una experiencia interesante digamos y ahora que estamos viviendo diría yo una de las épocas doradas para el formato documental porque ya antes sí, bueno estábamos acostumbrados a los documentales de la 2 con los cuales nos dormíamos después de comer pero ahora el documental es como mucho más cinematográfico tenemos grandes ejemplos como lo que nos llega a Netflix HBO Max y demás entonces, en ese sentido ¿qué nos ofrece visualmente hablando este documental más allá de esas escenas que nos comentas? pues, bueno visualmente es un repaso de la carrera de Michael J. Fox pero como digo lo original no es que te metan pues y cuando hice esta película y entonces salen escenas de esa película sino que esas escenas están, como digo metidas en la propia historia del documental con lo cual parece que realmente estás viendo como si alguien estuviese grabando esos momentos de la vida de Michael J. Fox porque parece realmente de hecho al principio en las primeras escenas que aparecían dice y entonces hice no sé qué o me pasó no sé qué y entonces sale una escena donde él está haciendo eso y dices tú espera, espera, espera esto es que han seguido toda su vida grabándolo como un documental y luego te das cuenta realmente que son escenas de película pero está tan bien hecho que realmente parece que lo que estás viendo es lo que ellos te están contando yo es algo que no había visto nunca en un documental y lo que dices tú ahora estamos en una época dorada de documental con unos montajes unas ediciones muy muy originales que se salen de a lo mejor lo estándar a lo que estamos acostumbrados también me gusta que es un documental muy muy personal que no está no hay no hay entrevistas a actores actrices del gremio no hay entrevistas a expertos en en Parkinson ni nada por el estilo simplemente Michael J. Fox hablando de de su vida cuenta cosas muy interesantes pues lo que le costó despegar como vivía en un apartamento de mierda casi sin comer y de repente tuvo la oportunidad como luego supo que tenía Parkinson a una temprana edad y como lo estuvo escondiendo durante muchos años hay cosas muy interesantes es verdad que para los que conocemos hemos seguido un poco más la historia de Michael J. Fox no es un documental que te aporte mucha información que no conocieras antes pero el hecho de que sea contada por él mismo y como digo con esa edición tan original hace que merezca la pena y es una experiencia muy recomendable y ahí van casi para ir cerrando sí que me gustaría preguntarte sabemos que es un actor que lleva muchos años por motivos lógicos alejado del cine de las series y demás ¿crees que una persona que no esté muy familiarizada con él de estas nuevas generaciones antes hablabas de millennials disfrutarían de este documental más allá de claro porque a lo mejor es una figura con la cual ellos no están tan familiarizados claro yo creo que la parte del documental o lo que más me ha llegado a mí es eso es un actor con el que habíamos conectado emocionalmente de pequeños y entonces bueno es interesante conocer un poco más de su historia quizás si no has visto las películas de Michael J. Fox o no es un actor que te interese demasiado que conozcas demasiado a lo mejor no te va a interesar tanto el documental yo creo que sí que está muy orientado a toda esa gente que es mucha porque claro fue un actor estuvo trabajando hasta decía hasta casi en seis producciones en un año o sea seis películas en un año o sea hubo una época en la que Michael J. Fox lo teníamos hasta en la sopa y no es algo negativo y yo creo que sí está un poco más dirigido a gente de mi generación o gente de generaciones posteriores que sí que haya disfrutado mucho de Regreso al Futuro estas películas adolescentes de familiares y que puedan conocerle un poquito más Pues Iván yo creo que nos quedamos con eso gracias por este análisis en profundidad de un documental que yo pensé sinceramente que no iba a dar para tanto pero después de hablar contigo a mí personalmente me han dado bastante ganas de verlo así que ya compartiremos opiniones en el futuro ya que la buena gente de Apple nos lo cedió sin ningún problema Muy bien pues sí nada échale un vistazo y los oyentes o los espectadores de nuestro canal de YouTube que lo vean pues que nos comenten qué les ha parecido Muchas gracias Iván y nos vemos por aquí en breve Hasta luego Muy bien Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!